Música No sé que me pasó a tu amor, aunque yo sé que te mentí La princesa que había en ti, de pronto desapareció Entiendo, yo sé que fallé, te juro no fue mi intención Solamente quiero decir que se ha ido mi pasión y que me estoy muriendo Yo no comprendo por qué me tratas así Y yo me estoy muriendo, yo no he podido olvidarme de ti Yo quiero confesarte que en estos últimos meses La cosa no anda bien, lo ha sido como otra vez La furia me enloquece desde el punto en que aborres La angustia crece y lo que me estremece Hasta el frío de esta soledad y mi cama vacía Recordando con lujuria cuando yo te hacía mía A conciencia te fallé, lo siento fue mala mía Y la misma conciencia me recuerda cuando decía Que no me fuera, que no la dejara solita Que comprendiera que no es fácil estar solita Ni que entendiera que cuando el alma grita es que necesita Porque se siente solita Yo sé que le pensó a tu amor Aunque yo sé que te mentí Hace mucho tiempo Y la princesa que había en ti De pronto desapareció Entiendo, yo sé que fallé Te juro no fue mi intención Solamente quiero decir Simplemente Que se ha ido mi pasión Y que me estoy muriendo Tú sabes bien quién yo soy Yo no comprendo por qué me tratas así Y yo me estoy muriendo Es difícil estar sin ti Y me regresa que yo sigo aquí Y yo me estoy muriendo Sabiendo que te amo Te burlas de mí Y yo me estoy muriendo Yo no he podido olvidarme de ti Y fui a la habitación Y en la cama vi tu sombra Y esa misma cama Es la que a gritos te nombra No se acostumbra A no sentirte la alfombra La luz no alumbra Y el que no llames me sombra Y ahora estoy solo Y a veces no me controlo Me olvido del protocolo Y me descontrolo Soy como un ave sin vuelo Como una estrella sin cielo Me enfermo lleno de celos Solo Y solo yo uso una esperanza Con el alma en coma Y no entiendo el corazón Porque me hablan otro idioma Quisiera hacerte un poema Sentado en la cama Bajo la luz de la luna Dejo que el dolor me coma No sé que le pasó a tu amor Sinceramente Aunque yo sé que te mentí La princesa que había en ti De pronto desapareció Entiendo yo sé que fallé Te juro no fue mi intención Solamente quiero decir Que ese ha ido mi pasión Y que me estoy muriendo Sabiendo que te amo Te burlas de mí Y yo me estoy muriendo Yo no he podido olvidarme de ti Y yo te lo he podido olvidarme de ti 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 Gracias por ver el video.